Las operaciones del gobierno mexicano para recapturar al Chapo Guzmán han dejado secuelas preocupantes para la población. Algunos de los residentes del conocido como Triángulo Dorado, donde efectivos de la Marina Mexicana han concentrado sus operativos, han denunciado abusos y atropellos. Jessica Cermeño tiene los detalles. Taurina Cebrero y su hijo, Ramiro Martínez, viven en El Limón, la comunidad de la Sierra de Durango, que el pasado 6 de octubre fue tiroteada desde el aire por marinos mexicanos. Ellos huyeron por el miedo. 18 días después decidieron emprender el viaje a su comunidad para tratar de recuperar su camioneta y ver en qué condiciones está su casa. No nos sabemos nada porque nadie no ha ido para allá. ¿Ni sus vecinos? No. Para llegar hasta su hogar hay que recorrer unas 37 millas desde Cozalá, el pueblo donde están refugiados. Millas que se hacen eternas porque todo el camino está sin pavimentar. Y las cuestas son tan empinadas que hasta las camionetas 4x4 se resbalan y hay que cruzar varios ríos. Así se llega por tierra donde supuestamente se escondió Joaquín el Chapo Guzmán. No, nosotros ahí, señor, ¿qué lo vamos a andar conociendo? Lo hemos visto cuando lo pasan ahí por la televisión, en las noticias nomás, en fotos de él. Cinco horas después de un duro viaje, por fin llegamos a donde Ricardo había dejado su camioneta. Al parecer los marinos no solo la balearon, también la tiraron a un precipicio. Me dan ganas de llorar, ¿qué voy a hacer? Yo pensé que no la habían hecho de rodar, pero tenía esperanza que estuviera arriba. Ricardo solo pudo recuperar la llanta de refacción de la camioneta que le costó a la familia 10 años de trabajo. Pero hay que seguir el viaje. 20 minutos después, un retén nos impide continuar. Este es el retén instalado por la marina a solo unos metros de la entrada a Limón, el lugar donde fue realizado el operativo para encontrar a Joaquín el Chapo Guzmán. Operativo que comenzó el 6 de octubre pasado y que todavía no termina. Solo elementos oficiales y algunos habitantes retenidos más adentro pueden ver qué ocurre en la sierra después de este puesto de control. La siguiente parada es la casa de Amairania John y Luis Antonio Peña, quienes también nos acompañan. Ellos son los propietarios de la última casa que existe antes del retén. Regresar a ella fue doloroso. Estaba saqueada y todas sus pertenencias tiradas en el piso. Aquí estaba una pila, inversores, aquí estaba el melito, la trarropa de la niña y allá estaba la comida, toda la comida. Ya no hay nada de comida, toda la manteca ya se la llevaron. Ahora regresar por el accidentado camino a Cozalá y contarles a los seres queridos lo que vieron. En el Triángulo Dorado, Jessica Cermeño, Univisión.